uno, Deportes Tolima y Jaguares empataron uno a uno, pero la noticia en Deportes Tolima es JCR, Juan Cruz Real, va para JCR JCR, porque cuando Eduardo Luis, todo el mundo, cuando no le escriben de Juan Cruz, todo el mundo escribe JCR Juan Cruz, sí, o sea ustedes ponen JSB no, ustedes ponen Foco, Bombillo, este man cierto, ¿verdad? JCR, bueno, Juan Cruz Real tiene todo listo, gracias a mi colega y amigo, Julián Capera de Vic Gómez ahorita te digo mi amigo, mi colega Julián Capera, que trabajamos en el VAR y en Caracol Radio soltó ese bombazo, obvia es un bombazo especialmente porque el Tolima siempre ha sido un equipo físico, señores ayer sonaba Leonel Álvarez sonaba Leonel, que está en Cienciano que le ha ido mal, puesto 16 estaba por ahí y le escuché a Vélez quinto equipo para Juan Cruz y ojo, bastante interesante que agarre un equipo como el Tolima sí, claro, es un equipo muy obediente además y físicamente un equipo que puede dar mucho y se adapta a los jugadores pues el tipo de jugadores se adapta a cualquier tipo de entrenador es el equipo ideal para Juan Cruz dice Tío Jeffex pues si tú me dices a mí de todos los que ha dirigido no es Junior y América es el Tolima tiene la obligación de estar un nicho un poco más pequeño allá es menos presión, dice usted Camilo Pinto Capera, el hermano de Capera o sea, es un poco más reducido en honor a la verdad tienen Camilo Pinto y Capera pero son dos alfiles allá importantes Camilo por favor estamos hablando hay ahí menos presión es decir es cantidad pero ellos tienen dos Juan Cruz es mucho menos presión que América y Junior Juan Cruz va a poder hacer el proceso el proceso como él quería tal vez hacerlo en Junior o sea, él va a poder tomarse mucho más tiempo para engranar un equipo para hacer de un Tolima un club sólido yo creo que le va a ir bien yo creo que le va a ir bien es más yo creo que le va a ir bien ¿qué? ¿qué dice? Eduardo Luis el nuevo hincha Eduardo Luis el nuevo hincha del Tolima no, ahora imagínate el nuevo grande un fuerte abrazo para Edu también sí señor oa, las mamas legallos también ahora todo el tiempo va a ser mi Tolima del alma sí Tolima interesante yo te digo me parece un equipo que se puede trabajar bien no, no no es esto por eso le digo no está con Don Gabriel que sentarse con Don Fuad ahora ya está el hijo baja un poco ¿no? en todo sentido es menos presión en todo sentido es menos presión por la hinchada porque uno ve que que lastimosamente la hinchada del Tolima a veces no acompaña mucho al equipo el Tolima ya está fuera de los ocho pero de todas maneras ya el Tolima es un equipo que a nivel nacional ya capta la atención ¿no? ya es un equipo pero a nivel nacional o sea es como más que todos los medios las redes se viene ahora ya otra vez le vuelven las ruedas de prensa de Juan Cruz ¿ah? su discurso llegará con su discurso que le ganó al Tolima ya visitante con Junior hay gente que quiere ver sangre hombre ya viene usted bueno estás te veo ¿pa' qué? ayer ¿qué? no escuchaste reggaetón que te pusiste a escuchar yo no sé Alice Cooper cuéntame por favor porque hablando de Satán de sangre o sea ¿qué te pasa hoy? porque me acuerdo de Juan Cruz aquí siempre que veía a la gente uno le notaba a los periodistas o veía a alguien específico o veía a alguien específico pronto veía a alguien específico y la sangre pero lo sangriento hoy cálmese señor por favor bájale un poquito al Metallica y todo eso no en serio en serio le estoy diciendo pero no yo siento que allá va a tener mucha más tranquilidad para trabajar esa es la verdad y pues con ese proceso a Tolima le ha ido bien le fue bien con Torre le fue bien con de todas maneras el momento del Tolima que no es bueno exige también como para todos los hinchas inmediateces es decir la gente quiere ya ya y ese siempre ah bueno Tolima si mete esa presión claro o sea ellos son o sea yo te digo yo cuando escucho a Julián y escucho a Camilo ellos hablan como ellos esperan que Tolima siempre esté en la final porque ya están acostumbrados a esto mira hacia atrás en los últimos años y Tolima es protagonista sin ser un buen sin ser un estadio taquillero así porque apenas se está metiendo la gente pues la gente a veces no va al Manuel Murillo Toro pero Tolima siempre está metido en esa vaina hoy Águila es el nuevo Tolima por lo menos en la clasificación me parece ese equipo enredador bueno hoy tú que le puedes pedir a Hernán Torres está cerca de los ocho está a tres puntos perdón a Juan Cruz Real está a tres puntos bueno en Sudamericana te lo acepto pero llega a Sudamericana pero también tiene un equipo la mitad la mitad no están lesionados la mitad de los jugadores tiene catorce el año pasado pasó lo mismo ¿cuántos puntos tiene Tolima? tiene diecinueve diecinueve puntos pero no está tan fácil tampoco es decir la clasificación al final ¿cuántas fechas quedan? ¿tres? ¿cuatro? para Tolima quedan cuatro cuatro partidos ahí está la tabla de posiciones ahí está mira Águila treinta y dos relajado Águila relajado ya con sus treinta y dos puntos ya ya clasificado alcanzará para meterse en la final es un buen equipo hay que ver cuántos partidos cuáles son los partidos que le quedan a Tolima hay que ver también eso que eso seguramente es un análisis que hacen los técnicos pero ya lo de Juan Cruz bueno dicho por no no Julián por eso es una excelente Julián y Camilo yo les creo yo también para todos ajá todos nos reparamos ¿verdad? una pasa pero ellos tienen alta credibilidad eso sí no está en discurso Julián fue el que soltó lo de Jefferson Martínez a Tolima le queda visitar Santa Fe recibir Alianza visitar Unión y recibir a Nacional no está difícil el camino tres partidos complicados yo creo que no está fácil no porque Alianza está metido Santa Fe está peleando fracasa Juan Cruz si no clasifica en los ocho fracasa va a tener la responsabilidad pero hay que analizar el contexto de Juan Cruz llega no por defenderlo pero llega un equipo que la mitad de los jugadores está lesionado seguro que él va a todo pero no digo si fracasa o no no responde de todo frases párrafos yo le digo no está el argumento está bien el señor Juan Cruz real porque apenas no toma por eso pero es que eso se habla anticipadamente usted cree que se cree capaz de meter este equipo a los ocho usted como ve la cosa yo no me comprometo yo creo que puedo hacer esto y pensar en el futuro ah ok no se compromete ok listo no pero él puede sacar el paraguas sutilmente en la hay que decirle a Pinto que le pregunte eso literal claro si o sea cuál va a ser el objetivo ahora ahora yo sí creo que van a tratar de mantenerse y hacer el buen papel en Copa Sudamericana que siento que debe ser lo más importante con muchos lesionados por eso le digo lleva dos años Tolima sufriendo con lesionados el año pasado también tenía como 14-15 pero el año pasado no fue por los partidos consecutivos que tenía porque recordemos que Tolima no llegó a la final el primer semestre lesionado padre o sea Tolima llegó dos veces seguidas pero el primer semestre del año pasado con quién fue la final no recuerdo quién fue Tolima pero la perdieron sí sí por eso pero llegaron a la final y después jugaron con Flamengo que Flamengo les hizo 7 y después ya estaban iniciando el segundo semestre o sea Tolima no tuvo descanso no tuvo vacaciones que esa era la excusa de Hernán Torres al principio y por eso Tolima arrancando el semestre tenía un pocotón de lesionados eso fue lo que le pasó a Factura ¿cuándo el fútbol colombiano dejará de estar echándole a las lesiones al árbitro y a todo al Espíritu Santo a la lluvia al viaje para justificar las derrotas siempre hay algo si es el equipo copero entonces nosotros en Colombia no sabemos o a copa porque todo el mundo queda siempre reventado vamos a tener que hacer unas capacitaciones de preparación física o algo porque algo está pasando y nos vamos a seguir estancando y los ecuatorianos corren que corren que corren que corren no en serio ellos están con otra con otra mentalidad y tienen altura tienen llano o sea ellos tienen el mismo físico de muchos jugadores muchas regiones en Colombia o sea ecuatorianos me digan Bayron Castillo te digo pueden pasar como colombianos y nosotros eso no lo hemos sabido manejar vamos a tener que hacer una conferencia con preparadores físicos ecuatorianos para ver cómo es ese maní algo pasa algo pasa bueno hay la dorada